¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡Mantengan el gusto! No me han derrotado, Salín. Te juro que no me han derrotado. ¡Muera, Miranda! ¡Muera, Miranda! ¡Que muera el traidor! ¡Que muera el hereje! ¡Que muera el hereje! Según el informe final, se hundieron dos goletas y la nave principal quedó totalmente averiada. No sabemos nada de Miranda, pero creo que no se volverá a atrever a pisar tierra española. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Capitán general, señor Vázquez, por favor escuchen esto. Se me informa que Miranda pasó por Trinidad. Está preparando otro desembarco. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, Miranda? ¿Dónde está Venezuela? ¿Por qué no pelean españoles? ¡Vamos! 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 ¿Y qué hizo entonces, general? ¿Qué hizo si los propios hombres que usted quería liberar lo combatieron, ah? ¿Por qué se retiró después, general? ¿Por qué no siguió peleando? Porque pronto entendí, muchacho, que Venezuela no estaba lista para la libertad. Yo vi la sangre de mis hermanos venezolanos en las manos de sus propios hermanos. Era demasiado pronto. No era el momento. Y así lo entendí. No, pero eso es injusto, general. Eso es completamente injusto, porque usted pasó toda su vida peleando por alcanzar ese sueño. Usted pasó toda su vida soñando con el día en que usted hizo esa bandera. Usted no es un traidor, general. Usted fue un traicionado. Incluso Simón Bolívar, que ahora es el general que comanda a los independentistas de América, también lo traicionó, general. ¡No! ¡No! ¡No, muchacho! No lo voy a hacer así. No se trató de una traición. ¡No! ¡No! ¿Pero qué pasa, muchacho? ¡Sablar, mi gata! ¿Sablar de qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Háblame! La fruta, general. La enviaron a matarlo. La fruta tiene veneno. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Quién? Un señor Zambrano, general. Y... Y yo no soy un fabrista. Soy un seminarista. ¿Sambrano? Pedro. Pedro Zambrano. Sí, general. Pedro Zambrano. Él me envió para que lo interrogara y así poder encontrar argumentos para ejecutarlo. Pero... Pero se cansó de esperar y me ordenó que viniera con esa fruta. ¡Y siempre supe que era un traidor! ¿Por qué no lo hiciste? Porque es cobarde. ¡Un cobarde que se muere! ¡No, Miranda! ¡No! ¡Es traidor! ¡Sabe de ir a escape! ¡Déjame matarlo, Miranda! ¡Hay que matarlo! ¡No! Espera, Salín. Espera. ¡Habla! 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 ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no dejaste que comiera la fruta? ¡Habla! Porque yo no quiero que se muera, general. Yo al principio estaba dispuesto a colaborar para que lo ejecutaran, pero ahora no. ¡Miente, Miranda! ¡Miente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no? Porque ahora de verdad quiero contar su historia, general. Ahora de verdad quiero contarle al mundo quién es el general Miranda. Es mentira, Miranda. No le creas. Dijo lo mismo cuando llegó. Es verdad. Es verdad, pero yo cuando llegué buscaba a un hombre equivocado, a un traidor, a un hereje, a un hombre indigno, y ese no es usted, general. Y así me excomulguen. Yo le juro que yo voy a decir la verdad. Yo voy a decir quién es usted. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjalo salir. Déjalo. Si algo sale mal en la fuga, al menos el muchacho podrá contar la causa de mi lucha. Mil gracias, general. Mil gracias. Mire, yo le juro por Dios que yo no lo voy a traicionar. Eso espero. Continuemos. Escribe. Regresé a Londres. Cuatro años. Cuatro años largos. Pero nunca dejé de pelear. Tenemos noticias de los sucesos del 19 de abril. Muéstrame. Francisco. Espera, Sara. Francisco. Nosotros aquí. Un señor de Venezuela te está buscando. ¿Quién? Buenos días. Es usted, ¿verdad? Usted es... Francisco de Miranda. Yo soy Simón Bolívar. Ya el maestro Bello y el resto de la comitiva está en Londres. Hemos tenido problemas con su alojamiento, pero... Bolívar, por favor, mi casa en este país, como en cualquier país del mundo, es el punto fijo de la libertad de los americanos. Así que si el maestro Bello no tiene dónde quedarse, ¿se puede quedar en mi casa? ¡Daddy! ¡Hijo! Qué pesado estás. Déjame verte. Tan guapo como tu madre. Y tu padre también. Bolívar, le presento a mi primogénito, Leander. ¿Como el Leander de su expedición? Así es, muchacho. Cuéntame, ¿qué pasó con Caracas? En Caracas se formó un gobierno a nombre de Fernando VII. Hijo, vaya con su madre. Pero no, 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 Bolívar, es un error. Hay que crear la república. Hay que sacar a los españoles de América. Ya lo sé. Por eso estamos aquí. Necesitamos el reconocimiento de Inglaterra. No cuentes con Inglaterra. Y olvídate de Estados Unidos. Ellos sólo quieren una tajada de Hispanoamérica. General, debo confesarle que en Caracas se nos ordenó expresamente no tener contacto con usted. ¿Y tú sé qué hace esto aquí, Bolívar? ¿Vas a apoyar al cobarde de Fernando VII? No. Por eso vine a buscarlo. Necesitamos con urgencia su presencia en Caracas, general. Por eso estoy aquí. Yo quiero que regrese.